Por suerte pudimos cerrar con un podio, tuvimos un inconveniente con la caja, justo cuando estoy saliendo a pista no entraban los cambios. Hay un lapso, digamos, 10 minutos para ir a pista, después suena una bocina y nos habilitan más la pista para salir. Quiere decir que hay que largar de boxe, entonces me tocó largar de boxe porque no estuve en tiempo en la grilla, pero bueno, pude remontar, pude pasar muchas motos, tengo una buena moto, estoy andando en buen ritmo, tuvimos la suerte de poder avanzar y llegar al último escalón del podio. ¿Esperabas por ahí este podio? No, la verdad que estaba complicado, en la posición que largamos estaba muy complicado, largamos puesto 24, por ahí 25. Pero bueno, la verdad que no esperábamos, pero bueno, muy contento todo el equipo, el Rosamón de Rysintín, espectacular la moto que me dan, así que muy contento por eso. Estamos bien en el campeonato, creo que estoy tercero. Bueno, es fecha doble posada, se corre sábado y se corre domingo, fecha doble, así que bueno, espero ganar acá y poder escalar a lo más alto del campeonato. Anímicamente viene bárbaro esto. Sí, estamos bien anímicamente, más que nada por el equipo que tenemos y bueno, yo estoy muy contento, la verdad que estoy entrenando mucho para poder estar a un buen nivel.